Episodio 10 Episodio número 10 La expresión reflejada en el agua, iluminada por la luz de la luna, era la de la tristeza. No podía más que acariciar su espalda mientras murmuraba disculpas incoherentes. No lo vas a creer, pero estaba escrito en el destino que tenía que matar a Seth. Él continuaba aceptando ese destino una y otra vez. No tenía ni idea de cómo estaba dispuesto el mundo de los dioses. Pero debían nacer y morir al igual que los otros humanos. Tienen que afrontar un destino triste, aceptarlo y superarlo. Un destino del que no hay escapatoria. ¿Eh? De verdad que no lo entiendo. Te creo. De otra forma jamás habrías matado a Seth cuando os llevabais tan bien. Horus trataba desesperadamente de secar sus lágrimas mientras lloraba. Un abrazo, ¿no? Esto se merece un abracito. ¿Ah? Arlequina. Puedes llorar más. Retenerlo no es nada bueno. Abrazarle por detrás también evitaba que viese mi cara llena de lágrimas. Lloremos ahora. Gracias, Arlequina. Horus rompió a llorar como un niño y no limpió sus lágrimas. No sería fácil superar la pérdida de Seth, que era como un hermano para él. Seth tiene suerte de tener quien llore así por él. ¡Ey, Horus! ¿Qué te parece si lloramos de felicidad la próxima vez? ¿Llorar de felicidad? Lloraremos extasiados después de haber salvado el mundo. Seth seguramente llorará con nosotros. ¿Qué estás diciendo? Seth ya no estará aquí más. Él todavía está dentro de ti, ¿verdad? ¿Dentro de mí? Miró en su pecho y lentamente subió la cabeza. Tienes todos los recuerdos del tiempo que pasaste con Seth dentro de ti. Sí, pero ¿de qué sirve eso? Seth no está muerto en esos recuerdos, ¿no? Sí. Vi una lágrima caer en su pie, porque estaba mirando abajo. Tenía la esperanza de que las lágrimas que no quería secar fueran el agua que su corazón necesitaba. Así él podía volver a su animado y valiente ser. Él vivirá en ti para siempre. Esto es muy el Rey Leone. Incluso, aunque le matara. Seth no te ha guardado rencor por tus acciones. Eso tú no lo sabes. Ahora él podría... Él te confió en mi protección a ti, porque no te guardaba ningún rencor. Arlequina, podría decir que su expresión estaba cambiando a algo más positivo. Sus lágrimas poco a poco paraban y su voz se volvió más clara. Proteger el mundo puede ser parte de tu destino también, pero también es el último deseo de Seth. El deseo de Seth, ¿eh? Poco a poco volví a ser como era. Volver a ser el hombre tranquilo, alegre y capaz de infundir valor del que secretamente estaba empezando a enamorarme. ¡Hombre! Por fin se ha enterado. Gracias. Tengo que volver a la normalidad pronto, ¿no? Oru susurró y sonrió. Su sonrisa era tan triste que se podía decir que estaba intentando superarla. Haré también la parte de Seth cuidando de ti, eso seguro. Hablaba calmado, haciéndome saber que había encontrado su resolución. Estaba segura de que era la última noche que pasaríamos juntos. La luz de la luna fluyendo por el hueco de las cortinas se sentía extrañamente solitaria. ¿Ey? ¿Dormirás conmigo? ¿Dormir contigo? Ya sabes a lo que me refiero. Oru sonrió traviesamente mirando mientras señalaba la esquina de la cama. Vale, a ver... Sí, ¿por qué no? ¿Crees que durmamos juntos en la cama? Sí. ¿No quieres dormir conmigo? No, no, es que no quiera. Pero... ¿Pero qué? Es embarazoso. Suspiró al ver que no me metía en la cama. Al segundo siguiente me miró con un gesto serio. Ya, Orus. De repente me agarró de los hombros y me empujó en la cama. No podía detener mi corazón acelerado al ver la cara de Orus a solo unos centímetros de la mía. Por favor, ¿no dormirás conmigo? Ninguno de los dos lo dijo en alto, pero ambos lo sabíamos, sabíamos que esa noche era el fin. Quiero quedarme dormido abrazando tu suave y cálido cuerpo. ¿Eh? Eh, espera. ¿Orus? Bésame. Mi corazón hacía mucho ruido al ver la expresión de Orus inimaginablemente sexy en ese momento. Mi corazón latía tan fuerte que pensaba que todo mi cuerpo era un enorme corazón. Nos besamos, nuestros labios se tocaron suavemente. Mis mejillas se ruborizaron instantáneamente. Jeje, estoy más que satisfecho con solo esto. Se deslizó hacia un lado y dijo aquellas embarazosas palabras. No dijo nada más, solo me miraba a los ojos. Sinceramente, me gustaría estar contigo para siempre, Arlequina. Yo también quiero estar contigo, Orus. Me alegra mucho oírlo. Pero, no podemos estar juntos, ¿verdad? Sí, yo tengo que regresar al mundo de los dioses después de todo. Me abandonaría después de salvar el mundo. Orus y Akari, los dos se marcharían. Tendría que vivir triste y sola, en un mundo donde ya no quedaba nada importante para mí. Un mundo así no tiene sentido. No llores, Arlequina. Me hagas llorar a mí también. No estoy llorando. No tienes que mentir. Me cogió la mano. Ambos estábamos temblando un poquito. No soy la única que está triste. Aún así, él lo acepta, la soledad, por no poder quedarse. No, no estoy realmente llorando. Estoy bien. No puedo ser la única que llore. Me convertí en una persona más fuerte cuando me encontré con Orus. Y ahora en adelante tendré que vivir con lo que siento por él en mi corazón. Aunque me abandone. Sé que realmente no estoy sola. Orus vivirá por siempre en mi corazón. Continuará. Bueno, antes de nada, espero que os haya gustado este capítulo. Y también deciros, se supone que esta noche tengo que subir un vídeo de efemeral. Y aquí iba a subir dos hoy por aquello de que ayer no pude subir. Pero no sé si me va a dar tiempo, ¿vale? Ya os lo digo, no sé si me va a dar tiempo. En cuyo efecto de que no me dé tiempo, ya os digo, mañana tendréis doble capítulo. Y si me da tiempo, pues perfecto, ya estará. Si no, pues mañana habrá doble capítulo y ya está. Es que voy un poco ajustada de tiempo. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, espero que os haya gustado este capítulo. Que lo apoyéis con vuestros likes y con vuestros comentarios. Y en nada, durante toda esta semana, pues vamos a terminar la historia de Eurus. Que ya queda nada. O sea, falta el capítulo 11 y el 12. Y ya hemos terminado. Así que la terminaremos durante toda esta semana. Como siempre quiero mandar desde aquí un gran saludo y un gran abrazo a todos vosotros. Y en especial a Taishou Aoi. Ana Castaño. Viridiana 0303. Belén González. Luna y Sol. Perdonad si se me va un poco la voz. Es que me molesta un poco la garganta ahí. De vez en cuando, pues se me va. Y en especial a todos aquellos que estáis viendo ahora mismo este vídeo. De verdad, muchísimas gracias por vuestro apoyo. Por el apoyo que le estáis dando al canal. Y bueno, si sois nuevos en el canal, os mando un gran saludo y bienvenidos. Lo dicho, espero que os haya gustado y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!